¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy volvemos con una nueva reseña de Warhammer 40.000 Conquest. Ya sabéis, esta colección en fastículos que Salvat de la mano de Games Workshop está trayendo semana a semana para aquellos que todavía no conocéis el universo y para los veteranos profundizar aún más si cabe. Hoy vengo a hablaros de este fastículo número 38, que por como veis ya la portada con ese Plexarjón, va a ser el eje, el centro un poco de este fastículo, aparte de ser la miniatura que no está en el mismo. Así que, como siempre, os introduzco un poco con eso que pone en la portada, que va a ser Plexarjón, equipo de Plexarjón y el Emperador, que van a seguir ahondando, van a seguir hablando de esa figura del Emperador y que nos va a dar todavía un poquito más de trasfondo, un poquito más de información acerca de él para aquellos que no conozcáis tanto la historia, no de la historia narrativa del universo de 40.000. Así que, sin más, como siempre, vamos a hacer ahora este primer plano para ver un poquito más de cerca este fastículo número 38. Muy bien, pues ya tenemos preparado este primer plano del fastículo número 38. Como estamos haciendo últimamente, os enseño primero el material que viene, que básicamente es esta miniatura tan molona de un Plexarjón, y que ya veis que, bueno, pues tiene un nivel de detalle que es realmente impresionante, ¿no? Es una miniatura realmente muy, muy, muy molona, ¿eh? Como siempre, con esta pianita, ¿no? Esta base para poder montar la miniatura. Además, nos viene este tablerito, este tablerito que voy a abriros para que veáis, aunque vais a ver parcialmente, pero que ya veis que está muy bien, ¿no? Está muy chulo, es un tablerito muy grande, ¿eh? Un tablerito que, bueno, a decir verdad, es a doble cara, y que, ostras, está muy chulo, es un cartoncito durito, es un cartoncito que está muy bien, y que va a darnos mucho, mucho juego, ¿eh? Y ahora, sin más, vamos a empezar ya a ver con detalle, pues este fastículo número 38. Bueno, pues como os decía, este fastículo número 38 va a girar en torno a estos Plexarjons, el equipo que compone este personaje, y el emperador, como ya se viene haciendo en los últimos fastículos, ¿no? Después de una introducción de Ayan, como acostumbra hacer cada fastículo, pues empezamos ya con estos Plexarjons, ¿no? Que nos indican que alguna vez fueron unos apotecarios de la Legión, y que, ¿no?, de la Death War, y, bueno, pues que se han entregado, pues a este dios, ¿no? A este dios de Astenurgle, ¿no? Y que, pues de alguna manera, pues recuerda un poco en aquella estética, ¿no? Incluso pueden llegar a tener, pues, un equipo parecido, ¿no? Al de aquellos apotecarios, ¿no? Como siempre, un poquito de trasfondo, un poquito de... Para que podamos conocer, ¿no?, a esta figura, ¿no?, del Plexarjons. Luego nos habla, pues, de que son ladrones de semilla genética, al igual que los apotecarios, y, como os comentaba, aquí ya viene la parte de la armería de la Death War, pues que nos dice que tiene la armadura de Mónica, la mochila, las jeringas fétidas, el Nartesium contaminado y una espada nociva, ¿vale? Seguimos con el fascículo, ¿eh? Aquí ya nos enseña el equipo este primer plano, ¿no?, de la miniatura, ¿no?, para que sepamos un poquito qué es cada cosa, ¿eh? Para, además de la ilustración, y viene la parte que a mí me gusta mucho, que es la parte del Emperador, en la cual, pues, nos explica, pues, que el Emperador, pues, al recibir aquella herida de muerte de manos de Horus, pues, básicamente, lo ponen en este trono, ¿no?, un trono que habían, de alguna manera, construido, diseñado para permitir realizar, pues, viajes y demás, y se queda, pues, en esos campos de éxtasis y reactores de fusión psíquica para permanecer con esta no vida, ¿no?, de alguna manera, más que con vida. Aquí, en la página siguiente, pues, nos sigue explicando un poco esto, nos habla de los hijos del Emperador, nos habla de los Black Templars, bueno, nos habla que, básicamente, el Adeptus Astartes, ¿no?, la acepción de los Black Templars, es una de las organizaciones imperiales que no adoran al Emperador como un dios, ¿no?, con esta acepción de los Black Templars, ¿no? Aquí ya, en este punto, pues, nos vuelve a hablar un poquito más, ¿no?, del Emperador, nos habla de Robles Gilliman, de Belisario Scowl, y, ya os digo, sobre todo, mucho, mucho, mucho trasfondo, ¿eh?, nos habla, pues, de los Primarcas, de líderes humanos, y aquí ya entra, pues, lo que es, en la parte que os decía que iba a girar el fascículo, que es el Plague Sargent, ¿eh?, cómo montar esta miniatura, que realmente es una miniatura muy sencillita, ¿eh?, de montar, no tiene mucha dificultad, y cómo pintarlo, ¿eh?, pues, cómo pintarlo con este Death Wargain, el Celestra Grey, Boon McCloud, Led Vilcher, el Iron Black, el Retributor Armor, ¿eh?, y una vez, pues, ya tenemos, bueno, ahora seguimos con el, con el Bacar, el Mephiston y el Estel y el Yondrat, y ya empezamos a sombrear, ¿no?, pues, con estas, todas estas tintas, ¿no?, que disponemos de todos los fascículos, hacemos todo el sombreado, y ya llegamos, pues, a la parte de emisión, ¿no?, ese informe de emisión, que, como siempre, nos va a introducir un poquito a nivel de literatura, nos va a decir, pues, esto, ¿no?, que seguimos aquí, pues, la misma campañita, ¿no?, que se lleva jugando en toda la colección, y después de esto, pues, nos plantea el escenario, que además va a ser una cosa diferente, ya que vamos a poner una plantilla, esta plantilla de accidente que se ve aquí, que si no recuerdo mal, está aquí, en esta página de aquí, y vamos a colocarlo encima del tapete, ¿no?, encima del tablero, para jugar, pues, esto, ¿no?, con este escenario, ¿no?, y, básicamente, aquí vamos a tener que seguir estas reglas de puntos de victoria, en la cual que cada vez que rescatemos uno de los objetivos, ¿vale?, que va a ser, vamos a tener que tirar en esta tabla, vamos a tirar un de tres, ya sabéis, un dado de seis dividido entre dos, estos objetivos que vamos a tener por aquí, y si sacamos un uno, va a ser un punto de victoria, si sacamos un dos, dos puntos, y sacamos un tres, tres puntos, ¿no?, lo que sería lo mismo, estos serían un dado de seis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y ya por último nos viene, pues, las características, ¿no?, este datasheet, estos atributos del Pleistargeon, que es una miniatura que está muy bien, como siempre con Asquerosamente Resistente, Muerte al Force Emperador, y otras, otras cositas, ¿no?, como el Nartesium Contaminado, Ladrón de Semilla Genética, ¿no?, también, está, pues, ya os digo, una miniatura, pues, yo creo que casi indispensable, ¿no?, para aquellos que juguéis con este ejército, y con esto, pues, ya veis, ¿no?, con esto terminaríamos este fastículo 38, muy enfocado, yo digo, al Emperador, al Pleistargeon, y que está, pues, muy interesante, ¿no?, como os he comentado, esta miniatura, ¿eh?, pues, una miniatura merece mucho la pena, el precio, y este tablerito, oye, pues, está muy bien, ¿no?, además es un tablerito que está muy chulo, es una estética muy chula, y, ostras, sale bastante bien, ya os digo, solo con la miniatura. Como siempre, ya sabéis que cualquier comentario será bienvenido, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo.